El golf yo lo veo un deporte muy técnico, hay que ser muy preciso y los movimientos, cada movimiento es clave. Es un deporte muy mental, yo diría que es 80% mentalidad, 20% técnica y gana quien hace menos golpes hasta invocar la bola en el hoyo. En el golf hay 14 palos, tenemos el driver, las maderas, los hierros y el pad. El drive es el que más largo pega, luego los hierros son los que tiran a green y el pad por último es el que invoca la bola en el hoyo. Los torneos de golf normalmente duran 4 días y cada día jugaríamos 18 hoyos. Obviamente va a ganar el que menos golpes hace pero en caso de empate hay playoff y depende mucho del torneo, que sea va a ser a muerte súbita o a 3 hoyos o a 18. Para llegar a los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro 2016 hay que estar entre los 60 mejores profesionales del mundo. El programa de becas Podium de Telefónica nos ayuda día a día a cumplir nuestros sueños y sobre todo nos ayuda económicamente porque el deporte del golf es un deporte muy caro. Recientemente he recibido la medalla del mérito del golf deportivo por ser campeón de Europa por equipos este pasado verano. Junto con otros 6 jugadores hemos conseguido superar los mejores equipos de Europa. El programa de becas Podium de Telefónica El programa de becas Podium de Telefónica